La advertencia que recientemente difundió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el establecimiento de sanciones a altos funcionarios del gobierno de Venezuela vinculados con un escándalo de lavado de dinero en el cual se investiga si usaban a Alunasa una empresa venezolana manufacturadora de aluminio con sede en Costa Rica ha motivado al gobierno costarricense a aplicar medidas para frenar las operaciones de la compañía filial de la Corporación Venezolana de Guayana. El Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de Costa Rica confirmó que no atenderá la solicitud de ayuda que hiciera Venezuela para salvaguardar las operaciones de la empresa a la cual el Banco Nacional de ese país recientemente le cerró las cuentas ante el riesgo de lavado de activos y procedencia dudosa de capital. El Departamento del Tesoro norteamericano señala al presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela Diosdado Cabello de haber utilizado Alunasa para sacar ilegalmente hierro y aluminio de Venezuela por vía marítima a través de Panamá y luego introducir y legitimar dinero ilícito en Costa Rica. El gobierno de Costa Rica anunció que sólo atenderá el caso de los 277 empleados de la fábrica de papel aluminio y otros productos que tienen fallas en el pago de sus sueldos y otros compromisos contractuales.